No me importa esta vez, voy por ti, voy por ti, voy por ti, voy por ti. Qué gusto verte. Justo te quería cantar esta canción. Y te tengo otra sorpresa. Me hice una playera con tu nombre, para la buena suerte. No le digas a Violeta porque se pone celosa, ¿eh? Después me hago otra con su nombre. Ojalá que te haya gustado.